Es como un santuario tener el pelo largo. Las mujeres tienen que tener el pelo largo, planchado, divino. Y yo siempre tenía el pelo corto. Estar con el pelo suelto cuando me sentía mejor y trenzarle cuando estaba muy triste, cuando me sentía muy sola. Desatadas es un proyecto que habla sobre la identidad de las mujeres a través de la estética de su cabello. Desatadas tiene retratos fotográficos, tiene audios y tiene productos audiovisuales. La idea es que las mujeres nos cuenten a través de sus testimonios cómo en la forma en la que llevan su cabello manifiestan sus historias, sus alegrías, sus dolores, sus represiones, sus miedos ante la sociedad. Creo que es necesario como sociedad, como país, como mundo, como planeta Tierra, crear espacios en los que las mujeres se sientan cómodas y seguras para hablar. Al abrir esta plataforma para que las mujeres se expresen, ellas por un lado se liberan, se empoderan y eso, bueno, les cambia su actitud en la vida. Porque una mujer o una persona que puede decir lo que está sintiendo, que puede encarar lo que ha vivido y eso también le permite como tomar acciones sobre eso. Porque el rato que tú verbalizas, dices, bueno, esto está pasando y generalmente ha tomado una acción o al menos ya tienes en mente o ya lo vuelves más palpable lo que estás viviendo. Entonces muchas mujeres se han sentido, como te dije, liberadas y han podido como sentirse mejor. Creo que es un proceso necesario. Es importante visibilizar esta situación que enfrentan las mujeres en relación con todo su cuerpo. Y el cabello es parte de esta relación de altas expectativas sobre el modelo de belleza y que nos genera a veces muchas frustraciones con lo que somos. Y en mi caso particular, enfrentar ciertas situaciones que la vida nos pone me permitió entender que ser mujer va más allá del cabello. O sea, el arte siempre va a servir para hablar de problemas políticos o de problemas sociales de los que se tienen que hablar y por los que se tienen que luchar. Entonces yo creo que eso ha llevado a que Desatadas llame la atención. Es bien bacán que crean en tu proyecto, que crean que es lo suficientemente valioso, que tienes algo importante que decir a través de este proyecto. Y lo inviertan porque básicamente es una inversión. Yo agradezco un montón tener esta oportunidad de recibir fondos. Primero porque es súper especial e importante para mí, desde este lado artístico, de creación propia, que el Estado te apoye. Sentir que alguien cree en ti, que creen que el proyecto que has desarrollado va a tener importancia. Los fondos han permitido que yo viabilice este proyecto, lo ejecute quizás un poco más rápido, con mucha más responsabilidad, mucho más enfoque. Y también con una proyección mayor, quizás a nivel nacional o internacional. El gobierno de todos.